La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Costó casi un siglo conquistar e incorporar a la corona de Castilla las siete islas. Bueno, siete, ocho si contamos a la isla de La Graciosa, que es una pequeña isla que está al norte de Lanzarote. Por lo demás, son siete u ocho islas en función de los gustos, pero bueno, propiamente son ocho islas pobladas, ocho islas habitadas del archipiélago canario. La primera en ser conquistada fue Lanzarote en el año 1402 y la última Tenerife, que no se terminó de conquistar hasta 1496, cuando ya había dado comienzo la aventura americana. La conquista de las Canarias y la de las Indias, de hecho, están íntimamente emparentadas, porque lo primero, es decir, la conquista de Canarias sirvió como banco de pruebas para los castellanos, que luego utilizaron algunas de las tácticas empleadas en Canarias en América. En Canarias encontramos a hombres de hecho como Alonso Fernández de Lugo o Juan Rejón, hechos de la misma madera que Hernán Cortés o que Francisco Pizarro, que si bien no se encontraron civilizaciones avanzadas como la mexica o la inca, sí que tuvieron que enfrentarse a indígenas muy aguerridos, que defendieron con uñas y dientes hasta el último palmo de la tierra de sus ancestros, de sus propias islas. La conquista de Tenerife fue, de hecho, toda una epopeya militar en miniatura, que consumió un par de años y fue testigo de batallas campales, como las dos del acentejo. Pero los indígenas canarios poco podían hacer frente a la tecnología bélica de los castellanos y, sobre todo, frente a las enfermedades que traían de Europa, ante las que estaban, mejor dicho, completamente indefensos. Tras la pacificación de Tenerife, la cultura indígena o las culturas indígenas, porque en cada isla tenían una diferente, estaban emparentadas entre ellas, claro, pero tenían hasta nombre diferente. No todos los aborígenes canarios son guanches, esto vamos a verlo ahora, cada uno tenía su nombre. Distinto, en función de las islas. Pero bueno, por lo demás, estas culturas fueron desvaneciéndose poco a poco. Los canarios se castellanizaron con gran rapidez, entre otras cosas, porque fue muchísima la población que llegó desde la perísola ibérica hasta Canarias para establecerse allí. Pero, a partir de ahí, la historia les tenía reservada a las canarias un nuevo papel muy importante. Por cierto, sirvieron de parada y fonda obligada los navíos que se dirigían al Caribe, es decir, al otro lado del mar, a América. El Caribe está, de hecho, su mar situado en la misma latitud aproximadamente, pero al otro lado del océano. Si las canarias sirviendo de puente, los españoles hubiesen tenido mucho más complicado explotar el emporio americano durante tanto tiempo. Pues bien, esa condición de estación intermedia, de punto intermedio entre dos mundos, el europeo y el americano, hizo de este archipiélago situado frente a las costas africanas uno de los lugares más especiales del mundo. La historia de ambas orillas del Atlántico hubiese sido muy distinta sin ellas. Pues bien, hoy en La Contrahistoria vamos a volver los ojos sobre este episodio histórico tan prolongado en el tiempo, que fue capital en el nacimiento de la España moderna y que tuvo tanta influencia en el continente americano. Solemos decir que las canarias es una frase hecha, de hecho, las canarias son las islas afortunadas, lo habréis oído un montón de veces, y es algo estrictamente cierto. A poco que uno vaya para allá, aunque sea solo un par de días. Son afortunadas por su clima, que es extraordinario, extraordinariamente templado y agradable. En Canarias, como bien sabemos, y como bien saben los canarios que disfrutan de aquel preisón, no suele hacer frío, pero tampoco mucho calor. Viven aproximadamente en unos 20 grados centígrados de temperatura media todo el año. También son afortunados por la belleza de las islas, un total de 7, o mejor dicho, 8, que tampoco quiero que los oyentes que estén al otro lado, que sean de La Graciosa, que quizá alguno ahí se me enfade. 8 incluimos, ya sabéis, como os he dicho antes, la pequeña isla de La Graciosa, al norte de Lanzarote. Pues estas 7 islas tienen un clima muy bueno, pero también muy variado, que va desde el desierto implacable de Fuerteventura hasta la exuberancia tropical de la isla de La Palma. También al ser muy montañosas y tener volcanes francamente altos, como puede ser el Roque de los Muchachos o el mismo Teide, pues llegan a registrarse temperaturas muy bajas durante el invierno, incluso en el Teide, pues todos los inviernos, o creo yo que prácticamente todos los inviernos nieva. Bien, este clima, que tiene, esta variedad de climas, y la variedad paisajística se la deben a su posición geográfica y a ninguna otra cosa, en el Océano Atlántico, justo encima del Trópico de Cáncer, y esto tiene dos consecuencias inmediatas. La primera es que es relativamente fácil llegar desde el sur de Europa hasta allí. Digo, relativamente fácil, no penséis que si os echáis con una canoa en Cádiz al mar, pues os dejan las Canarias. No, no, tan fácil no es, hay más de 1.000 kilómetros desde 1.100 kilómetros. Creo que es línea recta, desde Cádiz hasta las Canarias, hasta la primera de las Canarias, que es Lanzarote. Es decir, es relativamente fácil. El viento sopla constante desde el estrecho de Gibraltar hasta la zona tropical, lo que significa que en un barco de vela, que no tenga, no esté asistido por ningún tipo de motor, es decir, que navegue solo por la fuerza del viento, que parta de Cádiz, por seguir con el ejemplo, pero bueno, puede partir también, que se yo, de Gibraltar o de Algeciras, es decir, de cualquier lugar, o de Huelva, ¿no? De cualquier lugar del Golfo de Cádiz, pues simplemente tiene que dejarse caer hacia el sur, y en aproximadamente 2, 3, 4 jornadas, navegando bien, pues se planta en Canarias, sin demasiados problemas. Esa es la primera de las consecuencias que tiene el clima y la ubicación. Bueno, el clima es una consecuencia de la ubicación, la ubicación de las Canarias en el mapa. La segunda, y esta es más importante todavía, es que esa misma corriente, esa corriente de las Canarias, una corriente de agua fría, vira hacia el oeste, un poco al sur de las Canarias, vira hacia el oeste, ya en los trópicos, y cruza el Atlántico hasta encontrarse con las Antillas. Es decir, en Canarias empieza la autopista de viento, por llamarlo de alguna manera que todos lo entendamos, que lleva desde el Viejo Mundo hasta el Nuevo Mundo. Están, pues si lo miramos en un mapa de corrientes, vemos que Canarias están en la mitad del gigantesco rodillo de vientos que permite cruzar el Atlántico, pues se cruza de vuelta por el norte y de ida por el sur. Estas dos corrientes, la de Canarias, que viene de Europa, y luego la ecuatorial del norte, que atraviesa el océano, son las que han marcado la historia de las Canarias, como no podía ser de otra manera. Sin ellas, pues serían poco más que un archipiélago perdido en mitad del océano, al que los europeos hubieran terminado llegando. Eso está claro, como a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, los europeos se plantaron hasta en las islas más remotas de los océanos y los mares más perdidos del mundo, hubieran sin ninguna duda terminado llegando. Pero claro, su papel en la historia hubiera sido, desde luego nunca hubiera sido tan determinante como ha sido el de Canarias. Bien, estar en un lugar de paso, como está Canarias, no olvidemos, pero en los tiempos de la navegación a vela era un lugar de paso. Hoy también sigue siéndolo en algunos aspectos, porque Canarias está en el... La navegación ya no es Sabela, bueno, Sabela pero recreativa, la navegación a motor, los vapores ya del siglo XIX, y luego posteriormente los barcos que se mueven con motores de fuel, muchos de ellos paran también en Canarias porque vienen, por ejemplo, al Atlántico Sur y se dirigen hacia el continente europeo, o porque paran camino a América, a pesar de que ya no necesitan hacer aguada en las Canarias, sigue estando en un punto importante, a pesar de que ya el tema de los vientos no lo es tanto como lo fue en el pasado. Bueno, el hecho de que estén en un lugar de paso permitió que los europeos conociesen su existencia pues desde muy antiguo. Las Canarias no podemos saber en qué momento se descubrieron, no es como, por ejemplo, otros lugares del mundo en el que el primero en ver esta costa fue fulanito de tal, lo hizo tal día de tal mes de tal año. En las Canarias no tenemos ese descubridor, no sabemos quién las vio del viejo mundo, evidentemente, quién las vio por primera vez de lo que es Europa o el norte de África, es decir, del mundo clásico. Pero sí sabemos, por ejemplo, que los romanos ya las describen en sus textos, textos del siglo I, por ejemplo, están en todos, pero si en algunos aparece, Plinio, por ejemplo, las citan, ellos sabían que estaban ahí. Y aunque no era muy difícil alcanzarlas, como os he dicho ya, por esta corriente de las Canarias que te lleva desde el sur de Europa, desde las costas del Estrecho de Gibraltar hasta las Canarias, pues sí que era algo más complicado regresar de ellas, porque esa corriente sopla hacia el sur, que va pegada a la costa africana, y por lo tanto, pues es más complicada de remontar, por lo menos con barcos de vela. Los pueblos del Mediterráneo utilizaban barcos de vela, pero utilizaban también galeras a remo. El problema de las galeras a remo es que los grandes océanos no eran demasiado efectivas. Así que, para volver desde Canarias había que dar una pequeña vuelta. O sea, pequeña vuelta tardó mucho tiempo, siglos, en descubrirse. Bien, esos vientos que te llevan y tienen el problema que luego te empujan. Te empujan hacia el interior del Atlántico, es decir, hacia América. No te devuelven a Europa. Con este problema se encontraron los portugueses, os lo conté aquí en la Contrahistoria, en aquel capítulo que hice sobre los marineros portugueses, lo que les costó superar el Cabo Bojador. Si nos vamos al mapa, veremos que el Cabo Bojador está muy cerquita de las Canarias, justo enfrente, más o menos, de las Canarias, en la costa africana. En los portugueses, ya os lo conté con detalle en aquel capítulo, pasaron las de Caín, para mandar no sé cuántas expediciones hasta que una de ellas, consiguió la de Gileanes, consiguió superar el Cabo Bojador. Pues con los mismos problemas encontraban todos los que llegaban a Canarias, y es que les era muy fácil llegar, pero no tan fácil volver. La cuestión, el mundo romano nunca llegó hasta las Canarias, a pesar de conocer su existencia. La conocían, probablemente, por los fenicios. Los fenicios habían, según nos ha llegado, no sabemos si es del todo cierto, pero nos ha llegado fuentes que nos informan que los fenicios llegaron a circunagar África. Por lo tanto, os conté en aquella contrahistoria a los marineros portugueses, lo de Janón, de Cartago, eran los de Cartago, vivían fenicios, bueno, herederos de los fenicios, de cómo habían conseguido, en el siglo VI, creo recordar, habían conseguido circunnavegar África. Esto permitió que las Canarias estuviesen ahí. No las tenían cartografiadas, ni podían decir mucho de ellas, pero sabían que existían. De hecho, les pusieron hasta nombre, los antiguos romanos. Les pusieron dos nombres, una de ellas era el más famoso, que es Canarias, y el otro era, que también es famoso, es con lo que he empezado el programa de hoy, con lo de Islas Afortunadas. Esto no se lo hemos puesto en nuestros tiempos, ni los de la Consejería de Turismo del gobierno de Canarias. No, no. Viene del latín Fortunata e Insulae, es decir, Islas Afortunadas, por razones, pues, más que obvias, ¿no? Son muy afortunadas, aunque los romanos, pues, tampoco sabían muy bien hasta qué punto se estaba bien allí durante todo el año. La otra, que es su nombre oficial, digamos el de Canarias, este tiene una etimología complicada, porque aún discuten los lingüistas sobre cuál es el origen real de la palabra Canarias. Unos dicen que se debe a los perros de raza canaria, los conoceréis, son unos perros más bien de pequeño tamaño, muy cotizados por los amantes de los perros, y de ahí viene Cane, latín, significa perro, pues, Canarias. Otros dicen que pertenecen, o que la palabra Canarias viene de Canari, que era una tribu de los bereberes que habían colonizado las islas, pues, se calcula que en torno al siglo V o VI antes de Cristo, es decir, durante el primer milenio antes de Cristo, la habían colonizado desde el continente africano, frente a Canarias está África, y ahí está la cordillera del Atlas, bien, los bereberes de allí, un grupo evidentemente de bereberes, lo cruzaron, pero se les debió olvidar navegar porque no volvieron, es decir, no hubo más expediciones, al menos que se sepa, cuando los, esta es una de las razones por las cuales las noticias de estas islas debieron llegar al mundo clásico. La cuestión es que, en torno a los siglos IV o V después de Cristo, la existencia de las Canarias se olvidó en Europa, ya está, simplemente a los, a la caída del Imperio Romano, etcétera, un repliegue general, y se olvidó en Europa y al estar situada hasta en Occidente, ya os podéis imaginar que la parte peor parada del Imperio Romano fue la Occidental, bueno, no os lo podéis imaginar, lo sabéis positivamente, pues todo lo que tenía que ver con el Imperio Occidental se replegó, sobrevinieron siglos un tanto oscuros en los que las ciudades en parte se despoblaron, no tanto las del sur como las del norte, pero que fue una época no muy buena, no muy afortunada, y la existencia de las Canarias se olvidó, simplemente, pasaron al reino de lo mítico y lo fantasioso, es decir, replegada sobre sí misma, dejó de prestar atención a lo que había más allá del estrecho de Gibraltar, más allá del fin de la tierra, es decir, de las columnas de Hércules, pues bien, pasarían, esto estamos hablando del siglo IV-V después de Cristo, pasarían mil años hasta que se redescubriera el archipiélago. No sabemos a ciencia cierta quién fue el redescubridor de estas islas, tampoco sabemos el descubridor ni el redescubridor, aquí cuando hablamos de descubrimiento hay que tener descubrimiento para lo que era el mundo clásico, para Europa, evidentemente, los verberes que habían llegado allí fueron los primeros descubridores porque fueron quienes las colonizaron y por supuesto, pues como nunca llegaron a escribir, pues no nos dejaron por escrito quién había sido el primero en verlas. Bien, no sabemos quién fue el descubridor original, algún fenicio quizá, pero tampoco sabemos quién fue el redescubridor ya en la Edad Media. Sabemos que los portugueses se dejaron caer por ahí, lo cual tampoco. Sería muy extraño porque andaban merodeando por esa zona desde finales del siglo... Empezaron ya en el siglo XIV a navegar, mediados del siglo XIV, también recalaron navegantes mallorquines, sí, sí, de tan lejos como Mallorca o italianos, básicamente de la República de Génova. Pero el primero en quedarse, y esto es lo que sabemos, es decir, lo que nos ha llegado hasta nosotros, no tenemos tampoco demasiadas pruebas, fue un genovés llamado, un genovés de Varese, que está cerquita de Génova, llamado Lancheloto Malochelo, que salió, al parecer, en busca de los hermanos Vivaldi, el compositor, el compositor era veneciano y vivió muchos siglos más tarde, los Vivaldi, que eran genoveses, que en el año 1291 habían cruzado el estrecho de Gibraltar y no se les volvió a ver. No sabemos a dónde iban los Vivaldi, pero el hecho es que se perdieron en el mar, como tantos y tantos marinos, se perderían en el mar cruzando el estrecho de Gibraltar. La cuestión es que Malochelo no encontró a los hermanos Vivaldi, pero si se encontró con las Canarias, se quedó en Lanzarote, una isla a la que, al parecer, dio nombre, esta es una de las teorías sobre el nombre de Lanzarote, luego hay otra, y donde, según nos ha llegado, no nos ha llegado el castillo, pero nos ha llegado que construyó un castillo en el año 1312. Por eso, los lanzaroteños consideran que su isla está descubierta, entre comillas, desde el año 1312. Hace no mucho, en el año 2012, celebraron el 700 aniversario de la isla. Bueno, creo que recordarlo, leí en el periódico, fue personalmente el alcalde de Baretze, de la ciudad cerca de Génova, de donde provenía Lanchelotto Malochelo. Bien, algunos historiadores, y esto creo necesario advertiros, consideran que la figura de Malochelo es más mítica que real. Es decir, que es muy poquito lo que sabemos de él, tan solo fuentes indirectas y no demasiado fiables. Por lo tanto, es posible, por supuesto, que la historia que nos ha llegado fuese cierta o al menos parcialmente cierta. Es posible que Malochelo existiese, pero que simplemente se tratase de un italiano más, de los que navegaban por aquellas aguas en esa época que debieron ser unos cuantos. La conquista de Canarias propiamente dicha no empieza con Lanchelotto Malochelo y con esta historia. La conquista de Canarias propiamente dicha no empieza hasta un siglo más tarde, cuando dos caballeros franceses, tipo llamado Jean de Bettencourt y otro llamado Gadifer de la Salle, se hicieron a la mar en La Rochela con intención de conquistar esas islas y fundar allí un señorío. Tan sencillo como eso. En plena Europa medieval, estamos en la Guerra de los Cien Años y dos caballeros normandos deciden hacerse a la mar para conquistar las Canarias, pero conquistarlas en estilo medieval, es decir, para crear un señorío en las Islas Canarias, por lo menos en las que se conocían en aquel entonces. Aquí viene la primera pregunta. ¿Con qué autoridad hacían esto Bettencourt y Gailasay? ¿En virtud de qué? ¿Por qué podían hacerse con un barco, llegar a unas islas que estaban lejanísimas y hacer las suyas? Pues lógicamente con la autoridad de un rey. ¿Pero qué rey? Si no tenía, no pertenecían a nadie en principio, no pertenecían a sus habitantes, pero sus habitantes no se los consideraba dentro del mundo organizado, es decir, que no eran cristianos todavía. Bueno, pues lo hicieron con la autoridad del rey de Castilla, que era Enrique III de Trastámara en aquel momento, que les dio permiso para conquistarlas. Es fascinante, pero es así, esto era el mundo de la Edad Media. Esto todavía no es de nadie, pero como yo soy rey, puedo darte permiso, puedo darte derechos para que tú conquistes esto. ¿Qué autoridad tenía fue Enrique III sobre las Canarias? Sería la siguiente pregunta. Pues ninguna, obviamente. Pero bueno, caían relativamente cerca de Castilla y como aquella era una sociedad feudal, no olvidemos, fundamentada sobre el vasallaje. Todos ya, os lo he comentado en alguna ocasión, en el feudalismo todo el mundo era vasallo de alguien, pues hasta llegar al rey, obviamente, pues ya necesitaban la autoridad de un rey. Vamos, que Betancourt y la Salle necesitaban un rey que legitimase su conquista y el de Castilla era tan bueno como cualquier otro. Nada más, no hay que darle muchas más vueltas a este tema. La expedición tenían relaciones con el rey de Castilla, lógicamente, y eso facilitó que lo hiciesen con el rey de Castilla o con el Portugal, por ejemplo. La expedición de estos dos caballeros normandos fue muy exitosa, esa es la verdad. Entre 1402 y 1406 conquistaron Lanzarote, que era una isla relativamente pequeña y poco poblada. De todas estas cosas nos hemos entrado porque se llevaron un cronista y lo escribieron un cronista que redactó La conquista y la llamó Lecanarien. Es un libro que en aquellos años se hizo muy famoso y todavía, por supuesto, no sé si lo podréis encontrar en una librería, pero desde luego si buscáis en internet seguro que lo tenéis disponible porque se escribió hace la friolera de seis o siete siglos. Pero bueno, el hecho es que, como os decía, Lanzarote no es muy grande, eso es lo cierto, y tenía muy poca población. Hoy Lanzarote tiene creo que son 150.000 habitantes, pero en aquel entonces se calcula que tendría entre 500 o 1.000, 1.000 en el mejor de los casos. Evidentemente ya no era tan pequeña la isla. Imaginaros la isla de Lanzarote para cualquiera que la conozcáis solo habitada por 1.000 personas. Sobraba isla por todos los lados. Bien, pues en este punto aparece la segunda teoría sobre el nombre de la isla, sobre el nombre de Lanzarote. Al parecer Bettencourt rompió una lanza para celebrar la pacificación de la isla una vez la había conquistado. Y de ahí viene el nombre, es decir, Lanzarota y de ahí Lanzarote. En fin, quedaros con la que más os guste, la de Lanchelote Malochelo o la de la lanza que rompió Jean de Bettencourt cuando había conquistado la isla. Lanzarote de cualquier manera sería el aperitivo. 13 kilómetros al sur de Lanzarote se encuentra Fuerteventura, se ve, de hecho una isla y la otra se ven perfectamente. Fuerteventura es bastante más grande que Lanzarote, de hecho creo que es más del doble de grande en cuanto a superficie, pero vamos, por lo demás igual de seca que Lanzarote e igual de poco poblada. Recordemos que estos isleños tanto de Lanzarote como de Fuerteventura estaban más o menos acostumbrados a ver europeos. Ya os he dicho que para entonces cuando llegan Bettencourt y la Salla hasta las Canarias a principios del siglo XV los europeos llevan pues tranquilamente de cien años dejándose caer por ahí no todos los días pero sí habían tenido ocasión de ver barcos de vela de ver europeos portugueses, genoveses como os he dicho antes mallorquines es decir que no los consideraban del todo extraños no les extrañaba ver a un tipo que llegaba a un tipo con barba y una armadura que llegaba en un barco de vela no tuvieron la extrañeza que tuvieron por ejemplo que tuvieron los indios de las Bahamas cuando vieron las naves de Colón llegar o los de tierra firme en México o en Panamá cuando vieron llegar a los primeros españoles vamos que no les que les costó evidentemente una conquista siempre cuesta pero no demasiado es decir ni en Lanzarote ni en Fuerteventura la resistencia fue significativa fue mínima eran pocos estaban muy atrasados tenían poco menos que agricultura de supervivencia ganadería básicamente de subsistencia los majos que es como se llamaba a los indígenas de estas dos islas de Lanzarote y de Fuerteventura pues básicamente vivían de las cabras de ganado porque eran y siguen siendo islas muy secas y con la producción agrícola que tenían conocían por supuesto los cereales el pueblo los los bereberes que habían cruzado el primer milenio antes de Cristo hasta Canarias ya habían hecho la revolución neolítica y por lo tanto conocían tanto la ganadería como la como la agricultura lo que no sabían era escribir pero vamos conocían perfectamente como cultivar trigo como criar como criar cabras se siguen criando cabras tanto en Lanzarote y sobre todo en Fuerteventura en Fuerteventura es uno de los platos típicos todavía hoy el cabrito y está bastante está bastante bueno por cierto bueno la cuestión es que Fuerteventura llegó un poquito más de tiempo conquistarla pero no no fue llevó seis años pero no tanto por la resistencia aborigen que no fue muy grande como porque los conquistadores se pelearon entre ellos y el rey de Castilla al final pues tuvo que intervenir o bueno estáis aquí entre Lasalle y Betancourt pues no os termináis de poner de acuerdo así que Enrique III marginó a Lasalle y dio los derechos de conquista a Betancourt y así es como nació la primera ciudad de las Canarias que se bautizó con el nombre de Betancuria hoy sigue existiendo Betancuria no es una ciudad es un pueblo pequeñito no sé cuántos habitantes tendrá yo estuve allí hace unos años está en el interior en un valle debe de tener no sé 800, 1000 no creo que tenga muchos más es pequeñito es bonito tiene una iglesia de las primeras de creo que la más antigua de Canarias que se puede se puede visitar ahí se fundó el primer centro de gobierno estable de los europeos en Canarias y el nombre además no deja lugar a dudas porque se llama como su fundador es decir como Jean de Betancourt bien tras la decisión de Enrique III de apartar a Lasalle Lasalle muy decepcionado pues se regresó a Francia y Betancourt se quedó como señor total absoluto de las dos islas para buscar pobladores porque una cosa es conquistar una isla y otra bien distinta es gobernarla pues lo suyo es que quieras tener pobladores que al menos te entiendan y ya digo había muy poca población local para buscar pobladores viajó a Francia y dejó el señorío a cargo de un tal Masyot antes de eso Betancourt se había encargado de conquistar otra isla más para que os hagáis una idea de cómo ya los navegantes europeos conocían el archipiélago fue desde Fuerteventura hasta el hierro que está en el otro extremo del archipiélago es decir bastante lejos lo que significa que ya tenían más que vista Gran Canaria más que vista Tenerife que por supuesto se ve desde muy lejos por el Teide la Gomera por supuesto y también la Palma es decir conocían todas las islas aunque una cosa es conocer algo y otra conquistarlo bien pues Betancourt se metió a conquistar el hierro en el otro lado de las Canarias y allí se encontró con otros otros aborígenes distintos no eran los majos allí se llamaban bimbaches y eran bueno eran pocos también la isla del hierro es muy pequeñita creo que es la más pequeña de todas las Canarias bueno la más pequeña es la graciosa de las grandes al menos la más pequeña de todas y no encontró demasiada resistencia lo que hizo Betancourt fue capturándolos y los vendía como esclavos es que los aborígenes canarios esta es una historia triste pero es así y así y como tal hay que tratarla fueron capturados como esclavos no solo por los normandos sino también por portugueses castellanos todo el que pasaba por ahí el europeo que pasaba por ahí una de las cosas que hacía era capturar capturar personas y se las vendían normalmente a los portugueses para que las mandasen a Madeira a las plantaciones de azúcar bien pues esto es lo que hizo más así se financiaban las conquistas y las campañas es muy duro pero bien estamos hablando del siglo XV bueno los fue capturando y los vendió como esclavos luego trató de repoblar la isla con franceses y con castellanos ahí es cuando llegan los primeros europeos al hierro que bien son los descendientes de esos europeos que llegaron pues son los herreños actuales con tres islas ya en la mano de los normandos tenían lanzarote tenían fuerte aventura y tenían el hierro Masiot vendió sus derechos a otro tipo a Enrique de Guzmán que era un castellano con ese nombre os podéis imaginar al conde de niebla y era el señor de Sanlúcar os preguntaréis tanto Bettencourt primero se rajó la salle luego Bettencourt que volvió a Francia y al final al que habían dejado allí demandado pues también terminó rajándose en un lugar realmente duro y estaba en el fin del mundo tampoco podemos culparle y no se podía sacar demasiado de allí esta sería la pregunta ¿por qué Masiot vendió esto? vendió los derechos sobre las islas ya conquistadas porque se lo vendió a este hombre Enrique Guzmán pues la verdad es que no lo sabemos muy bien pero es posible que por simple comodidad a ver Canarias quedaba muy lejos de Francia de navegar desde la Rochela por ejemplo digamos ya desde Normandía esta fuerte aventura es que son muchos días hay que cruzar el Cantábrico bordear la península ibérica y dejarse caer luego ya hasta Canarias desde el Cabo de San Vicente desde el Golfo de Cádiz en cambio que es donde estaba Enrique Guzmán pues el camino es mucho más más corto y más menos trabajoso que navegar poco más de mil kilómetros en línea recta ojo estamos hablando de navegación a vela llegar desde la Rochela hasta Canarias en el siglo XV era toda una travesía que podía demorarse semanas tranquilamente es que la Rochela ya está por encima del paralelo 45 es decir a partir en ciertas épocas del año uno no debía ni hacerse a la mar todos sabemos cómo es el vuelvo de Vizcaya y cómo es la mar en el mar Cantábrico en buena parte del año así que la cosa era difícilmente poblable desde Francia mientras que desde el sur de Castilla es decir desde Andalucía era más sencillo de hecho Enrique de Guzmán el que había comprado los derechos ya había enviado refuerzos y provisiones a los normandos a los que estaban en Canarias así que conocía bien aquello vamos que de un modo u otro aquello lo que las Canarias conquistadas iban a quedar en manos de los castellanos o de los portugueses que eran quienes andaban por ahí y tenían sus costas cerca si lo hicieron los castellanos y no los portugueses fue porque Betancourt era vasallo del rey de Castilla además de haber sido vasallo del rey de Portugal hoy las Canarias serían un archipiélago portués o de habla portuesa el problema radicaba en que a pesar de todo estaban lejos más cerca que de Francia pero seguían estando lejos y ni Lanzarote ni Fuerteventura ni el Hierro eran especialmente ricas costaba muchísimo llevar colonos a un lugar tan remoto que no tiene cursos de agua y realmente distinto a lo que era la península ibérica en el que se quedaban ya aislados los aborígenes se habían acostumbrado a eso después de milenio y medio a vivir pues con muy poco aislados del mundo etcétera las islas canarias hoy están muy bien comunicadas pero islas pequeñas como el Hierro o la Gomera hasta hace no tanto estaban realmente aisladas irse al hoy siguen estando lo que ya tienen por puerto por supuesto y aeropuerto en todos los casos pero vamos que sigue siendo un lugar sobre todo las islas pequeñas un lugar al que llegar se tarda y en el que uno cuando llega por ejemplo el Hierro tiene una sensación de aislamiento y de paz absoluta así que no os quiero pensar no os quiero contar lo que pensaría un castellano del siglo XV un Normando así que y más sobre todo estas islas que eran las más entre comillas pobres las que la tierra daba menos por lo que había que y ellos no querían vivir como los aborígenes es decir que eran hombres prehistóricos es decir querían querían vivir en un lugar que fuese pues lo más atractivo posible y al que le pudieran sacar toda la riqueza a la tierra que pudiesen y más todavía los castellanos que tenían lugares mejores donde establecerse como el Valle del Guadalquivir que era muy fértil y había y tenía además grandes ciudades como Córdoba o como Sevilla pero claro la corona castellana no se quería deshacer de Canarias y eso por otro lado lógico y eso dio lugar a que Juan II de Castilla que era el hijo de Enrique III entregase los derechos de conquista ya del resto de las islas a un hidalgo castellano llamado Hernán Peraza que sería uno de los nombres y apellidos canarios de los orígenes que más se repite este era sevillano era hijo de no era no era distócrata era hijo del recaudador mayor de Sevilla y él se dedicaba al comercio de aceite de oliva los derechos sobre Fuerteventura los recibió a su vez de su esposa que era Inés de las Casas en concepto de dote de dote pues te entrego los derechos sobre una isla remota y de los del resto de islas lo que hizo Peraza fue conseguirlos permutando una hacienda en Andalucía que tenía con lo permuto con un pariente de su mujer con todo los ya hecho y los papeles en regla y las permutas hechas y los derechos en la mano lo que hizo Peraza fue en el año 1447 meterse en un barco fletar una serie de bueno contratar gente evidentemente hacer una pequeña recluta hacerse a la mar y establecerse en Fuerteventura donde como ya os he dicho había una pequeña ciudad en el interior que era Betancuria pequeña pequeña realmente pero bueno era al menos un establecimiento un lugar donde había europeos viviendo tenían ya su iglesia montada etcétera se estableció en Fuerteventura donde tenía ya una pequeña comunidad de colonos castellanos y normandos que le recibieron evidentemente con gran gusto porque aquello estaba dejado de la mano de Dios llevaba años dejado de la mano de Dios lo que vio Peraza es que había primero que reorganizar el señorío antes de nada luego había que reconquistar el hierro que se había vuelto a independizar es decir los bimbaches habían los supervivientes los que no había vendido Betancourt como esclavos habían regresado a sus costumbres anteriores y ya por último conquistar el resto de islas era una hoja de ruta completa la última parte era más complicada así que en el año 1448 redujo a los bimbaches primero reorganizó bien el señorío con la poca gente que tenían luego ya se fue para el hierro redujo a los bimbaches gracias gracias curiosamente a las a las artes de un capitán vizcaíno que se llamaba Juan Machín que se dibujó a una princesa local luego tras ello fundó una ciudad en el hierro la ciudad de Valverde que pasó a ser y sigue siendo la capital de la isla del hierro y nada más ya quedó las dos primeras partes de su hoja de ruta como vemos las hizo muy rápido a 60 kilómetros de hierro se encuentra la isla de la Gomera no se ve una isla y la otra no están tan cerca como pueden ser Fuerteventura de Lanzarote o la Gomera de Tenerife pero están relativamente cerca ya digo a solo 60 kilómetros se encuentra la Gomera esta es una isla pequeña pero está cuajada de vegetación en su interior porque captura muy bien la humedad del alisio claro Peraza lo primero que hizo fue poner los ojos en ella y planeó su conquista desde luego era más asequible que las grandes como Gran Canaria o como Tenerife pero claro no era el único que la codiciaba la Gomera los marinos portugueses que merodeaban también por aquellas aguas la deseaban igualmente era una isla húmeda relativamente similar a Madeira que había sido colonizada allá y estaba en plena producción los portugueses empezaron a colonizar Madeira en 1425 y significaba que si había agua y tenía buenas al menos se podía sobrevivir en ella el azúcar por ejemplo era imposible de cultivarlo en Lanzarote o en Fuerteventura pues se podía cultivar eso mismo azúcar que era un producto muy demandado que se vendía muy bien en Europa pero claro los portugueses Madeira se la encontraron deshabitada en la Gomera había indígenas que eran además más y mejor alimentados que los de Fuerteventura o el Hierro así que en la conquista de la Gomera intervinieron los propios gomeros os parecerá curioso pero así fue tuvieron que escoger bando o se quedaban con Portugal o se quedaban con Castilla se quedaron con Castilla y eso permitió a Peraza anexionar la isla a su señorío los castellanos se establecieron en lo que hoy es San Sebastián de la Gomera allí levantaron una torre defensiva que hoy sigue en pie por cierto es una torre que mide una torre muy vistosa mide 15 metros de altura y es el edificio más antiguo de la isla y uno de los más antiguos de todas las islas canarias se encuentra solo unos metros del mar por lo que se construyó y eso está claro para defender la isla y el lugar tanto de incursiones marinas es decir los portugueses como de incursiones terrestres los gomeros rebeldes la torre os la estoy mostrando en estos momentos tanto en la zona de comunidad de iVox como en Youtube la podéis ver podéis echar un vistazo no es gran cosa como podéis apreciar pero se trata ojo un respeto que se trata del edificio medieval más meridional del mundo se encuentra sobre el paralelo 28 que es la misma latitud que la ciudad de Tampa en Florida para el año 1450 cuatro islas Lanzarote Fuerteventura El Hierro y La Gomera estaban ya tomadas por los castellanos por lo que faltaban tres La Graciosa estaba también tomada porque formaba parte de Lanzarote faltaban las tres más difíciles que era La Palma Gran Canaria y Tenerife La Palma es la isla más lluviosa y más fértil de las Canarias y eso le permitía entre otras cosas a pesar de su pequeño tamaño La Palma no es muy grande le permitía albergar una población indígena más numerosa también mejor alimentada claro era también una isla especialmente accidentada lo son todas las Canarias sin excepción la que menos creo que es Fuerteventura pero aún con todo tiene buenas montañas pero vamos esta isla de La Palma es especialmente accidentada se trata esencialmente de una gigantesca caldera volcánica si buscáis en Google Maps por ejemplo lo podréis ver la isla tiene forma de muela y en el interior se ve un balcán gigantesco que hacia el bueno gigantesco y altísimo se abre hacia el suroeste y y alcanza los dos mil cuatrocientos y pico metros es el Roque de los Muchachos el Roque de los Muchachos distan solo ocho kilómetros de la costa norte de la isla así que ya os podéis figurar el desnivel que hay bueno no hay más que cruzar La Palma por la carretera que atraviesa el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente para darse cuenta de lo endemoniada que es la orografía de aquel lugar bien esto es lo que ellos podían ver desde el mar más alguna incursión que habrían hecho pero los castellanos los europeos en general los portugueses estaban bien más o menos lo que habían visto desde el mar y sabían que era un hueso duro de roer La Palma con Tenerife sucede algo similar pero multiplicado por dos o por tres que es una porque es una isla mucho más grande más del doble y el volcal central que es el Teide ya este es altísimo este alcanza la friolera de 3.718 metros lo he ido a mirar casi 4.000 metros esto sobre el nivel del mar pero claro el nivel del mar está muy cerca el mar está realmente cerca desde la cumbre del Teide hasta la costa septentrional de Tenerife hay solo 13 kilómetros en línea recta vamos a pensar no en los Pirineos hay también montañas de 3.000 y pico metros no digamos en los Alpes sí sí pero están lejos del mar no están tan cerca aquí está literalmente encima bien la conquista de estas tres islas La Palma Tenerife y Gran Canaria superaba con mucho los medios de los que disponían la esperanza aquella familia que todo lo más que podían hacer era pues incursiones puntuales incursiones costeras rápidas para capturar a unos cuantos nativos y luego vendérselos como esclavos a los portugueses para que como os decía antes los pusiesen a trabajar en los ingenios azucareros de Madeira eso era todo lo que podían aspirar en 1461 y con todo lo intentaron en 1461 Diego de Herrera que se había casado con Inesperanza la hija de Hernán intentó conquistar Gran Canaria pero fracasó estrepitosamente vamos la isla era demasiado grande y los indígenas aunque estaban divididos eran muy numerosos por lo tanto con las tropas que llegó Diego de Herrera pues poco podía hacer tres años más tarde en 1464 el mismo Herrera trató de hacer lo propio en Tenerife con idéntico resultado como os podéis imaginar mientras todo esto sucedía en tanto en las islas que estaban ya tomadas por Castilla que tenía ya un gobierno castellano como en las que no lo estaban en este caso tres lo que sí se fue infiltrando poco a poco fue el cristianismo es decir iban misioneros que llegaban desde Castilla y predicaban a los indígenas por lo tanto cuando llegaban los soldados lo que se encontraban es que parte de la población o ya se había convertido o estaba convirtiéndose en aquel momento pero bueno el hecho es que por la fuerza de las armas la familia Peraza la Peraza Herrera no podía carecía de recursos para someter islas tan pobladas como estas tan grandes como es el caso de Tenerife y Gran Canaria porque no tenían estas islas tenían un problema y es que por su tamaño también eran muy accidentadas tanto Tenerife como Gran Canaria lo son esto implicaba desembarcar un contingente muy numeroso montar una base digamos y luego una vez hecho eso establecerse para dar comienzo a la conquista propiamente dicha a esto se sumaba otra cosa los Peraza o los Peraza Herrera eran señores feudales que trataban de exprimir a quienes colonizaban las islas y no debían ser muy buenos señores porque en el año 1476 los lanzaroteños se sublevaron contra ellos enviaron un emisario a Castilla para que la reina escuchase sus quejas contra los Peraza se rebelaron unos años más tarde también en la Gomera los gomeros y la población local se rebeló contra ellos porque al parecer les exprimían muchísimo la cuestión es que la reina Isabel Isabel la Católica que estaba ya reinando envió un pesquisidor un juez para que investigase un poco qué es lo que estaba haciendo la familia Peraza en Canarias lo envió a Lanzarote para que hiciese allí sus averiguaciones el asunto concluyó un año después cuando la corona revocó los derechos de conquista a los Peraza estos que les había concedido previamente que ellos habían comprado pues ya no podían conquistar ni Gran Canaria ni La Palma ni Tenerife a cambio esto no fue evidentemente por las malas a cambio les dio dinero y les dio el título de condes de la Gomera la cuestión es que es muy probable que este pesquisidor que había enviado Isabel la Católica hasta Canarias informase a la reina de lo que se despachaba por allá abajo y de lo importante que era conquistar las tres islas sobre todo estas tres islas ricas antes de que lo hiciesen los portugueses con quienes en aquel momento la reina de Castilla estaba guerreando la guerra con Portugal no acabaría hasta 1479 que es cuando ya quedan los portugueses reconocen la soberanía castellana sobre las Canarias faltaban todavía faltaban todavía tres años esto claro implicaba dirigir y financiar directamente por la corona la conquista y hacerlo con recursos propios ya que con los o con los que pudiesen obtener de aristócratas o de los obispos etcétera probamos propios que todo estuviese capitaneado por la propia corona que fuese la corona la que dirigiese esta operación y no una familia es decir sacar estas tres grandes islas del feudo de los Peraza porque en el caso de que no lo hiciesen iban a terminar llegando los portugueses y en el momento en que por cierto en aquel momento finales del siglo XV eran mejores marineros tenían una flota mayor conocían mejor tenían mejores cartas náuticas conocían mejor toda esta zona y a poco que llegasen una de estas islas y las consiguieran conquistar y empezasen a poblarla ya luego iba a ser poco menos que imposible sacarles de allí así que se planificó el asalto final sobre estas tres islas este asalto que fue digamos una cosa concienzuda es decir que no no fue casual fueron directamente a por ello y lo planearon comenzó en el año 1478 como veis Isabel la Católica avanzó bastante rápido desde que envió al pesquisidor general a Lanzarote hasta que lanza el asalto sobre las islas el 24 de junio de ese año desembarcó en la isleta la isleta está en las palmas bueno es la península que hay en el norte de la ciudad de las palmas pues allí desembarcó una expedición comandada por Juan Rejón que era un hidalgo leonés que lo primero que hizo fue fundar una ciudad bueno o el germen de una ciudad la llamó el real de las palmas es decir las palmas de Gran Canaria vamos la que es soy la ciudad más grande de las Canarias pero a partir de ahí el plan era internarse en la isla e ir sometiendo a las tribus indígenas que en Gran Canaria los indígenas se llamaban Canarios al final fueron los aborígenes de la isla de Gran Canaria los que han terminado dando nombre a todos pues estaban acaudillados por Guanartemes ese era el nombre nos sucedía también en Tenerife lo que pasa es que en Tenerife se llamaban Benzeis pero en Gran Canaria se llamaban Guanartemes no fue tarea fácil para nada en absoluto conquistar Gran Canaria costó 5 años más que el Imperio Mexica que se despachó en 3 en el retraso influyó que los conquistadores para variar que los conquistadores se pelearon entre ellos para acabar con estos problemas al final la reina cortó por lo sano y envió un gobernador vio a Pedro de Vera que remató la conquista uno de los hombres de Pedro de Vera se llamaba Alonso Fernández de Lugo que fue el que capturó al Guanartemes de Galdar y ahí hizo una operación muy inteligente Fernández de Luga en lugar de ejecutarle o de venderle como esclavo lo que hizo fue enviarle a Castilla para que conociese a la reina en Castilla le bautizaron le debieron tratar bien aprendió castellano y este hombre que se llamaba su nombre original Canario era Temesor Sevidán lo rebautizaron como Fernando Guanarteme este tipo sería muy útil para conquistar no solo lo que quedaba de la isla de Gran Canaria sino también como veremos más adelante la isla de Tenerife lo que hizo en Gran Canaria fue personalmente se encargaban de hablar con otros Guanartemes para explicarles que los castellanos no eran tan malos y que podían tranquilamente rendirse ante ellos o llegar a acuerdos con ellos hubo que librar algunas batallas en Gran Canaria como batallas menores como la de Arucas pero vamos que era una cuestión de tiempo que se terminasen rindiendo entregando pactando todos en abril de 1483 los últimos canarios canarios indígenas estoy hablando se entregaron los que no quisieron hacerlo se despeñaron por un barranco eso es lo que hizo por ejemplo el Guanarteme Telde un tal Ventejui y de todo esto por supuesto nos enteramos porque los cronistas castellanos se encargaron de apuntarlo los aborígenes canarios como os decía antes no tenían escritura y por lo tanto pues ellos no pudieron contar su propia versión de la historia tras rendir Gran Canaria que pasaría a ser el centro neurálgico de las Canarias castellanas se acometió la conquista de La Palma que iba a ser la siguiente el encargado fue Alonso Fernández de Lugo un tipo hecho de la misma pasta que los que Cortés o que Pizarro como os decía al principio del programa estos que medio siglo más tarde se desperdigaron por América bueno pues era de la misma madera Fernández de Lugo llegó a un acuerdo con la reina con la reina Isabel él conquistaba la isla se quedaba con el señorío y a cambio entregaría un número de cautivos un quinto del total que capturase y dinero a la corona con esto ya cerrado la capitulación cerrada el 29 de septiembre de 1492 Colón estaba ya de camino para América Fernández de Lugo desembarcó en Tazacorte en la costa occidental de La Palma y se internó en la isla los palmeros os preguntaréis cuál era el nombre su nombre era Bena Oaritas o Aguaritas también es como les llaman como les llaman en aquel entonces hoy son palmeros resultaron ser más amistoso de lo previsto o sea vinieron a negociar sin demasiados problemas salvo alguna excepción que la hubo obviamente la excepción principal fue un caudillo el caudillo tanusú que reinaba en el interior interior de la calvera de Taburiente es una zona muy accidentada llena de barrancos y llena de bosques también estos estos pinos canarios cualquiera que vaya ido por las canarias los habrá visto bueno era difícil las paredes de la caldera son completamente verticales y es fácil atacar y esconderse organizar emboscadas etcétera vamos un sitio perfecto para que si entras con un si entras con un ejército te masacren Fernández de Lugo lo sabía porque tonto no era y dijo bueno pues aquí si aquí me meto voy a salir bastante magullado así que buscó cambió de táctica y buscó hacerlo por las buenas atrajo al tanusú a una falsa negociación y allí cuando ya le tenía adelante le capturó le envió a Castilla cargado de cadenas y en el camino el tanusú se dejó morir de hambre la cuestión es que fue tremendamente rápida esta conquista mucho más rápida de lo que se imaginaba en el principio en mayo de 1493 Toledo Lugo había terminado ya lo había dejado todo por la palma estoy hablando lo había dejado acabado había informado a la reina que esto ya estaba hecho habían sido solo siete meses la conquista completa y podía pasar a ser en ese momento ya el señor de la palma aquello de cualquier manera que os decía Fernández de Lugo que era un conquistador arquetípico nunca se daba por satisfecho aquello le dio ánimos para conquistar la isla de al lado que se puede ver desde la palma y la palma y Tenerife están lo suficientemente lejos como para que no se puedan ver una isla de la otra pero claro como tienen montañas tan altas pues el Teide con casi 4.000 metros se ve desde muchos kilómetros a la redonda la cuestión es que se encaprichó con Tenerife y solicitó formalmente a la reina conquistar Tenerife con un acuerdo muy parecido Tenerife es la isla más grande del archipiélago es tres veces más grande que la palma o casi tres veces más grande que la palma y sobre todo está mucho más poblada los indígenas tinerfeños se llamaban guanches de ahí se ha tomado el nombre para todos los aborígenes al final esto es curioso llamamos a los canarios por el nombre de los aborígenes de Gran Canaria y pensamos que los aborígenes de todo el archipiélago se llamaban como los aborígenes de Tenerife cuando hablamos de los guanches ellos se llamaban a sí mismos guanches o algo parecido porque es como lo transcribieron los cronistas castellanos de la época y sus caudillos se denominaban Menceis o Menceyes la isla estaba dividida en Mencellatos nueve en el momento de la conquista los abría a más proclives a negociar con los castellanos a esto lo dieron a llamar bandos de paz y otros que no querían saber nada de ellos a estos les dieron a llamar bandos de guerra sí para que nos hagamos una idea los Mencellatos del norte eran bandos de guerra y los Mencellatos del sur estaban dispuestos a negociar esto Fernández de Lugo lo sabía curiosamente donde más presencia de los misioneros castellanos se había producido en el sur está la Candelaria hoy en día en el sur de la isla la costa sur quiero decir la isla de Tenerife si miramos en el mapa está como tumbada sobre el océano Atlántico bueno y en la que da toda la panza de la isla esa zona estaba ya más cristianizada y por lo tanto estaban más dispuestos a entenderse con los castellanos mientras que la del norte no esto como os decía Fernández de Lugo era plenamente consciente sí que lo primero que hizo fue pactar con los guanches amistosos es decir llegar a un acuerdo con ellos y luego ya la idea enfrentarse con los rebeldes parecía en principio que iba a ser fácil la palma que tanto temían los castellanos le había costado solo siete meses pero no fue fácil en absoluto la conquista de Tenerife consumió dos años un montón de hombres y en ella tuvo lugar las dos batallas más famosas de la conquista de Canarias que fueron las dos batallas del acentejo pero no adelantemos acontecimientos vayamos al principio de la conquista de Tenerife en el mes de mayo de 1494 y después de haber capitulado ante la reina Fernández de Lugo desembarcó con una tropa de unos dos mil hombres y doscientos caballos en lo que hoy es Santa Cruz de Tenerife se llama Santa Cruz porque lo primero que hizo Fernández de Lugo nada más bajarse del barco fue clavar una cruz en la tierra de ahí que puso la cruz y lo llamó Real de la Santa Cruz la idea era la misma que en Gran Canaria un campamento base como el Real de las Palmas pues en este caso el Real de la Santa Cruz que a partir de ahí ya le sirviese de cuartal general para internarse en la isla pactar con los guanches que menos problemas daban o que eran amistosos directamente y someter por la fuerza a los que presentasen resistencia los mencelles amistosos no pusieron problemas en ningún momento así que Fernández de Lugo trató de atraerse primero por las buenas a los del norte a los bandos de guerra concretamente al más poderoso de todos al menzay más poderoso que se llamaba Bencomo era el menzay de Tauro Tauro es bueno es lo que actualmente es el valle de la Orotava de ahí viene Tauro Orotava es muy fácil de recordar bueno pues a Tauro le puso sobre la mesa un pacto le dijo bien yo respeto tu vida y la de los tuyos si aceptas el cristianismo y te sometes a la reina Bencomo le dijo que no y fueron a la guerra Fernández de Lugo de cualquier manera aquí iba sobrado tenía más de 2000 hombres a sus órdenes tenía como se ha dicho antes 200 caballos los hombres armados iban bien armados así que se dirigió directamente de manera un tanto atropellada al norte de la isla para rendirla por las malas pensó bueno estos son como los de como los de la palma no habrá mucho problema él había combatido ya en Gran Canaria por lo tanto a los que eran los indígenas canarios más o menos los conocía pero se confió los guanches conocían bien su isla mucho mejor que él lógicamente emboscaron las tropas castellanas e hicieron una auténtica carnicería aquello fue tremendo fue la primera batalla del acentejo Fernández de Lugo para que os hagáis una idea según nos ha llegado perdió a 8 de cada 10 hombres y él mismo salió vivo de milagro la masacre fue tal que hoy ese municipio se llama La Matanza La Matanza de Acentejo bien en ese punto Fernández de Lugo podía haberlo dejado por imposible pero no pudo darse por vencido pero no lo hizo se replegó a Gran Canaria donde reclutó un nuevo ejército formado por castellanos y también por indígenas canarios esta táctica de pactar con unos indígenas para combatir a otros indígenas la emplearían los conquistadores españoles en América bastante a menudo la emplearía Hernán Cortés por ejemplo unos años más tarde con los tlascaltecas para terminar rindiendo Tenochtitlán y esto era fue bastante habitual esta vez lo que lo que hizo fue a través de Fernando Guanarteme este este Menzema perdón este Guanarteme canario que había ido a que había ido hasta Castilla y le habían enseñado castellano y le habían convertido al cristianismo pues consiguió hacer una recluta bastante generosa de canarios bien lo que hizo esta vez en su segundo asalto sobre Tenerife fue evitar los barrancos en los que era fácilmente emboscable y además en esos barrancos no podía valerse de la caballería lo que hizo fue claro él tenía que ir al norte a por Bencomo y a por los suyos lo que hizo fue estudiar reconocer el norte de la isla ver por donde había al menos un paso natural lo más llano posible se encaminó por los llanos de Agere y allí pues le esperaba Bencomo con todos los suyos y con el cuchillo entre los dientes esta vez el error no lo cometió Fernández de Lugo lo cometió el Menzei Guanche que presentó batalla en terreno llano donde el ejército castellano era infinitamente superior empezando porque tenía caballos los guanches no los tenían la batalla fue conocida como batalla de la laguna y tuvo lugar el día 14 de noviembre de 1495 y fue una victoria total castellana el propio Bencomo murió en ella lo que dejaba ya de una manera más o menos definitiva a los guanches descabezados pero aún así los guanches eran unos tipos muy valientes y muy aguerridos no se rindieron ni con esas siguieron hostigando durante meses a las tropas castellanas hasta que ya a finales de diciembre durante meses no, semanas exactamente porque esto fue 6 semanas porque la batalla la segunda batalla de acentejo fue el 24 de diciembre y hasta el 14 de noviembre pues sí mes y medio lo siguieron hostigando con técnicas de guerrilla y al final Fernández de Lugo ordenó una contraofensiva que liquidó por completo la resistencia indígena en el acentejo muy cerca del lugar donde se había producido la matanza un año antes o ya aquello que es el municipio que está justo al lado de la matanza de acentejo se llama la victoria de acentejo son dos son dos municipios vecinos son dos municipios que llevan en el nombre la historia misma de las canarias bien pues tras la segunda batalla de acentejo los guanches ya pidieron la mayor parte de ellos pidieron arnica es decir se rindieron pero con todo algunos quedaron resistiendo durante unos cuantos meses el resto se rindieron a los castellanos poquito a poquito en marzo ya Lugo viajó a Castilla a ver a la reina y dos meses más tarde regresó para pacificar la isla todos los mencelles de Tenerife se sometieron al final a la corona castellana a partir de ahí las enfermedades que trajeron los castellanos allí se le llamó en aquella época se llamaba modorra pues fueron haciendo el resto del trabajo pero bueno el hecho es que en ese punto marzo de 1496 ya se podían dar las Canarias por conquistadas todas las ocho islas la reina premió a Lugo con el título de adelantado de Canarias y gobernador de La Palma y Tenerife luego trasladó su residencia a Tenerife al interior de la isla donde fundó la ciudad de San Cristóbal de la Laguna que hoy forma una conurbación en el norte de Tenerife con Santa Cruz y es y no es la capital de Canarias la capital de Canarias se divide entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife pero sí es una de las ciudades más antiguas creo que el obispado de los dos obispados que hay en Canarias uno de ellos está en Las Palmas y el otro está en la laguna desde luego ahí hay una catedral pero vamos Fernández de Lugo viviría mucho tiempo viviría muchos años después en la laguna en 1525 pues cuando los castellanos habían cruzado allá el Atlántico y se encontraban en esos momentos pues en 1525 se encontraba Alvarado conquistando Guatemala fijaos si habían llegado lejos la figura de Fernández de Lugo es como la de todos los conquistadores un tanto controvertida es decir no hay ni en Tenerife ni en La Palma ni una sola estatua dedicada a él la hubo al parecer pero según he podido enterármela decapitaron los del Empayac que era esta organización independentista de los años 70 y creo que no la volvieron a reponer pero vamos a Fernández de Lugo le han cargado todo tipo de maldades pero en fin era un simplemente un hombre de su época Romeo de Armas lo definió así os lo voy a leer porque me parece una definición muy afortunada no solo para Fernando de Lugo sino en general para los conquistadores no solo los españoles sino los de casi cualquier país podemos irnos hasta la antigua Grecia si queremos o hasta la antigua Asiria lo describe de esta manera Alonso de Lugo no es ni mejor ni peor que otros conquistadores de la tierra tiene virtudes de unos y defectos de otros y viceversa su retrato podría ser este valiente hasta rayar en la temeridad es decir más esforzado que buen capitán mejor soldado que estratega ello explica algunos de sus fracasos ambicioso y como tal andariego e inquieto rebelde unas veces sumiso y obediente otras según las circunstancias en fin hábil mañoso interesado con pocos escrúpulos arbitrario despótico gran protector de los de su linaje y en extremo devoto de los santos es el modelo de los conquistadores de todas las épocas con todas las virtudes y vicios inherentes al cargo en fin lo que os decía un hombre de su época ni mejor ni peor que de los que de los muchos conquistadores que han pasado por el mundo pero bueno este hombre se las apañó para pasar a la historia conquistando dos islas que figuran entre las más bonitas del mundo creo que ya solo por eso merece la pena que se le recuerde está por cierto enterrado en la catedral de la laguna hasta que os decía antes que por cierto no es la mejor de canarias ese florón se lo puede colgar con muchos méritos la de las palmas que por dentro es gótica y por fuera es neoclásica no es broma merece la pena verlo en el interior veréis una bóveda apuntada y por fuera es una fachada neoclásica casi perfecto eso sí oscura por la piedra que hay en las islas os dejo una foto muy bonita en este momento la estáis viendo muy bonita porque se puede ver el perfil majestuoso de la catedral de las palmas y lo cerquita que está del mar bueno en canarias todo está cerquita del mar porque ninguna de las islas es especialmente grande así que todo el mar siempre cae cerca algunas islas como Tenerife o como la palma pues también están cerca del cielo gracias a sus cumbres volcánicas que en el caso de Tenerife alcanza casi los 4000 metros las canarias son en definitiva son un lugar muy especial que encandila a todo el que las pisa yo de hecho lo haría más a menudo de no estar tan lejos vamos que entiendo perfectamente a todos los que quisieron conquistarla fueron unos cuantos como hemos visto y no les fue nada fácil pero el empeño sin duda merecía la pena espero que os haya gustado esta breve historia de la conquista de las canarias un episodio histórico de capital importancia os lo decía al principio del programa pero al que no se le suele prestar mucha atención la razón es simple de entender quedó emparedado entre el final de la reconquista y el descubrimiento de América pero importancia tiene muchísima fue el banco de pruebas de la conquista de América y el primer territorio de ultramar por el que España se expandió hoy España termina ahí mismo en las canarias pero durante siglos fue el punto uno de los puntos centrales de la hispanidad es el punto de paso entre la España peninsular y la España americana y eso claro fue algo que hizo durante tantos siglos que todavía le queda mucho bien vamos con el contrasello y las dudas históricas de los oyentes el contrasello el espacio de ruegos preguntas y reflexiones de la contrahistoria empezamos con Julión que es de Tenerife que tiene dos propuestas ojo no lo he escogido a puesta es que tocaba las preguntas del contrasello son estrictamente cronológicas y Alberto me ha hecho mucha gracia que le tocaba que le tocaba un tinerfeño justo el día que hago el programa sobre las canarias bueno vamos a escuchar las propuestas de Julio me gustaría que por favor trataras dos temas uno es la construcción del canal de Suez y el segundo es algo que escuché hace un par de días de otra de otra persona que intervino que era el anarcocapitalismo en realidad lo busqué en Wikipedia pero la explicación era un tanto farragosa y claro de la forma en que explican las cosas seguramente lo entenderemos muy fácilmente no solamente yo sino muchas más nada buen día y maravilloso tu programa pues bien Julio vamos a ver la primera de la por hecha tengo apuntado el tema este del canal de Suez desde hace tiempo hace algo más de un año creo que fue en marzo del año pasado hice uno sobre el canal de Panamá que gustó bastante y que bueno me dejé como tarea pendiente hacer otro sobre el canal de Suez que es anterior al de Panamá este fue inaugurado en el en el año 1869 y tiene también una historia muy movida de hecho algo más movida que la del de Panamá respecto a una contrahistoria sobre el narcocapitalismo pues a ver yo creo que sería la contrahistoria más aburrida de todas os quedaríais dormidos la mayor parte de vosotros y esa no es mi intención o peor todavía me cambiaríais de canal y eso sí que no lo puedo consentir el narcocapitalismo a ver es una rama del anarquismo y es una doctrina política no sé veo difícil convertir eso en un relato las ideas políticas son muy áridas y a no ser que se esté muy interesado en ellos pueden llegar a ser soporíferas bien seguimos con Diego de la República Dominicana que nos habla de los monumentos que hay en Santo Domingo recordando el descubrimiento y la conquista hola Fernando excelente programa el de hoy sobre Hernán Cortés te quería decir que en eso aquí en la española como ustedes la llaman todavía somos muy tenemos buenos recuerdos de los españoles incluso aquí tenemos un monumento dos monumentos tenemos uno a Colón uno a Frayentón de Montesinos y creo que otro más no tenemos la zona colonial está la Alcázar de Diego Colón y ahí hay muchísimos monumentos e incluso tenemos un faro en honor a los 500 años de la llegada de los españoles que le llaman el faro a Colón está en la zona de aquel lado del puente lo que nosotros llamamos la zona oeste de la capital o de Santo Domingo bueno Diego no sé cuánto tiempo durarán esos monumentos porque ya sabes cómo está la cosa y cómo los andan quitando de todas partes Santo Domingo es la ciudad más antigua de América y esto pues justifica que haya mucho monumento tiene un patrimonio espectacular bueno el casco antiguo de la ciudad es patrimonio de la humanidad empezando por el Alcázar de Colón continuando por la fortaleza Ozama el Museo de las Casas Reales la propia catedral que es la más antigua de América también os decía antes de la catedral de Canarias que por dentro era gótica y por fuera era neoclásica bueno pues la de Santo Domingo por dentro es gótica y el exterior es de estilo plateresco auténtica preciosidad vamos que tenéis muchos motivos para sentir orgullo de vuestro pasado porque todos esos monumentos no los hicieron mis antepasados Diego escúchame bien los hicieron los tuyos los españoles que llegaron a Santo Domingo no regresaron se quedaron allí vamos que los nietos de esos españoles sois vosotros esto es algo que y es justo que lo recordéis porque son vuestros antepasados en otras partes de América deberían recordar más a menudo que algo tan elemental como esto bien pues ya terminamos con Samuel que ha escuchado el programa sobre los árabes que hice con Alberto Garín y tiene una pregunta buenas tardes Fernando acabo de escuchar el programa de la contra historia sobre los árabes me viene una pregunta a la cabeza cuando tu invitado habla de la ausencia de arte árabe como tal que hay de la de la tan representativa mezquita de la cúpula dorada de esta que se encuentra en Jerusalén en la esplanada de las mezquitas ese edificio del que hablas no es una mezquita a Samuel es un santuario se llama cúpula de la roca porque está levantada sobre la roca desde la que Mahoma ascendió a los cielos es un lugar es un lugar muy sagrado pero más sagrado por triplicado los judíos y los cristianos creen que fue ahí donde Abraham hizo intención de sacrificar a su hijo a Isaac por órdenes de Dios por suerte fue una falsa alarma para los judíos es también es más santo todavía dicen que que ahí mismo donde está la cúpula de la roca estaba el Santa Santorum del templo de Jerusalén bueno es que esa zona es muy sagrada es muy santa caray por eso trae tantos problemas al lado está el muro de las lamentaciones está junto al santuario y luego la mezquita de Al-Aqsa que esa si es una mezquita está enfrente de la cúpula de la roca pero bueno yendo al tema apropiante arquitectónico a ver esta fue construida en el siglo VII si mal no recuerdo por los califas omeyas el primer califato inspirándose en la arquitectura izantina entre Jerusalén y Belén hay una había mejor dicho una iglesia de planta octogonal que estaba dedicada a Santa María de la que hoy no se conserva la iglesia pero si se conserva en la ruina se conserva su base por lo que se ve que la planta es octogonal no se les debió gustar esa iglesia y se inspiraron en ella para levantar la cúpula de la roca vamos nada extraño lo normal construían en función de lo que veían los azulejos por cierto se los pusieron los otomanos pero claro esto ya mil años más tarde y así es como ha llegado hasta nosotros si Alberto Garín tiene que decir algo al respecto que envíe una nota de voz contándonos más porque Alberto de Jerusalén sabe muchísimo estuvo allí viviendo bastante tiempo y es una ciudad que conoce como la palma de su mano y todas estas cosillas pues tiene que estoy convencido que sabe hasta los secretos más insospechados que os podéis imaginar muy bien pues con esto queridos amigos damos por concluida la contrahistoria de hoy y yo os emplazo si queréis escuchar el programa de cine ya sabéis mañana en el canal de la contracrónica tenemos contraplano y si no pues el próximo viernes habrá una nueva contrahistoria hasta mañana amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!